Chirimoyo y aguacates tiene. El pozo está allí, ¿no? El casoma allí. Sí, pero tiene agua porque tiene la luz del agua encendida. Sí. Digo ese y no sé qué es lo que tengo que traer también a un electricista a ver qué es lo que... Sí. Vamos por aquí, si te parece, a ver el cortijo. Cortijo. Aquí hay unas barricas, ¿no? Antiguas. Esto era lagar, claro. Claro, en el antiguo las dos llenas. Son dos, las tienes llenas, ¿no? Normalmente sí. Pero digamos que esto está ahora en... Quedan los forjados de las ventanas, de las... como eran antes. Es que es barro y piedra y esculturas que yo me he llevado para abajo. Eso es un caño, ¿no? Es un caño del agua que... Pero de la época antiquísima, ¿no? Eso es, de 200 años. De 200 años más. Y esto era el horno. Y esto era el horno, ¿no? Sí. Entonces esto, agua le llegaba por todos lados, porque tiene derecho de agua de aquella cañada. De aquella cañada. El zapote sacaban el chicle, ¿no? Quiero... No, no sé. Yo sé que tiene un estilo tierno. El zapote blanco. El zapote blanco. Es mexicano. El moral. Todo. Todo, tienes todos los árboles. Todos los árboles. ¿Qué más tienes? Lichi, macadania. Tengo lichi. A ver, los mangos los puse, pero vino con la helada del 2000. Después los chirimoyos. Macadania. Los aguacates. Ah, es que conoces tú. Del siglo pasado. Las albercas. Entonces tienes toda clase de frutales. Como había agua. Sí. Lo único que tengo son las habitas estas que se ven que están saliendo. Ah, va de esas chiquiticas. Ah, va. Que le he dejado... Ha echado todo... ¿Ha andado, ha andado chirimoyos este? Siempre. Siempre la has cogido, ¿no? Claro. Eso es mi hija que le encanta la...